Hoy en Edición & Post aprenderemos a trabajar con archivos de Photoshop para la creación de cintillos y letreros para nuestros videos Hola que tal como están José Luis de CineDigital.tv Bienvenidos a este programa de Edición & Post Y el día de hoy vamos a platicar acerca del uso de archivos de Photoshop directamente en Adobe Premiere para crear cintillos, crear letreros como este que están viendo ustedes aquí de una forma muy sencilla, de una forma muy rápida directamente en Photoshop y utilizándolo en Premiere y pudiendo hacer ajustes de forma muy fácil y de forma interactiva Así que vamos directamente a nuestra pantalla de Premiere y vamos a ver más o menos cómo funciona Aquí tenemos una imagen y vamos a suponer que queremos crear un cintillo En este caso yo ya tengo un archivo de Photoshop previamente creado, vamos a cargarlo aquí Y entonces aquí me aparece mi gráfico Vamos a mostrarles más o menos cómo funciona. Le doy clic con el botón derecho, me vengo en la parte de acá y le digo Edit in Adobe Photoshop Le doy clic Y entonces me abre mi archivo en Photoshop Como pueden ver es un archivo muy sencillo, no tiene mayor problema Es básicamente, aquí pueden ver las capas, vamos a mostrarles las capas Tenemos una capa de un gráfico con una sombra y un título Entonces nosotros creamos aquí, es importante que el archivo tenga el mismo tamaño que nuestro archivo de video En este caso vamos a deshacer Si se fijan es un archivo de 1920x1080 que corresponde al HD de nuestro video Entonces yo creo este archivo de 1920x1080 en Photoshop Lo guardo en formato de Photoshop y simplemente lo inserto en Premiere Entonces aquí de una forma muy rápida yo ya tengo mi letrero Sin embargo vemos que aparece de forma abrupta ¿Cómo puedo suavizar esto? Simplemente selecciono mi clip y le digo aquí en Sequence Apply Video Transition Por default la transición es un fade in y un fade out Entonces yo le digo aquí Apply Default Transition Y en el momento en el que entra Y un servidor restaurando Y sale, vemos que ya tiene cierto nivel de animación Ahora, ¿por qué es importante guardarlo en Photoshop? Porque ¿qué pasa si este señor no se llama Juan García y se llama Pedro Pérez? Simplemente selecciono aquí mi archivo de Photoshop Le doy click con el botón derecho Me vengo a Editing Adobe Photoshop Me lo vuelve a abrir aquí Y habíamos quedado que era Pedro López, por ejemplo Pero ¿qué pasa si además de esto yo quiero cargar a lo mejor otra cosa? Vamos a cargar a lo mejor el logo de cine digital directamente en nuestro gráfico Simplemente lo arrastro aquí Lo coloco Le doy Enter Le doy Guardar Y en automático en Premiere Quedó ya actualizado Con el logo que yo le puse El nombre que yo le puse Y entonces de una forma bien rápida Bien sencilla Yo creé mi gráfico Y lo pude editar Y lo pude manipular Ahora, ¿qué pasa si yo necesito crear más archivos? Básicamente lo que tengo que hacer es crear distintos gráficos Crear título 1, título 2, título 3 Importarlos y manejarlos directamente en Premiere Entonces de una forma bien rápida Bien sencilla Podemos trabajar con gráficos de Photoshop Directamente en Premiere Podemos modificarlos Podemos alterarlos Sin tener que renderar Sin tener que exportar Y sin tener que guardar absolutamente nada Si tienen alguna duda Algún comentario Por favor, visiten la página En www.cinegital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Les recordamos que este programa de Edición & Post Se transmite todos los martes Aquí en nuestro canal de YouTube Pues me despido Nos vemos en el siguiente programa de Edición & Post Mi nombre es José Luis Tamez Muchas gracias Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!